Soy Francisco José Estrada y mi juego es The Loop, soy del máster de diseño y desarrollo de videojuegos. Mi juego es una aventura point and click clásica en 3D, que se ambienta en un futuro a finales del siglo XXI, en el que hay una compañía que domina todo el mundo, utilizando la máquina del tiempo, lo utilizan en su propio beneficio y los protagonistas van a investigarlo y a ponerle solución. Sin duda el desarrollo de la historia, nunca había hecho eso antes y montar el juego para que cuente una historia de principio a fin de manera coherente ha sido un desafío. Sobre todo el escribir la historia, el desarrollarla y demás, nunca lo había hecho anteriormente y de hecho los dos proyectos anteriores no tenían ni historia, no tenían una historia desarrollada, eran un pequeño detallito y ya está, es muy buena. Estoy aprendiendo un montón y espero incluso el año que viene poder hacer otro máster más. Bueno, yo soy programador de hace muchos años y llevaba mucho tiempo queriendo pasarme al desarrollo de videojuegos y empecé a investigar por mi cuenta y di con Eva. Entonces vi las diferentes opciones que había y al final me decanté por Eva y aquí estoy. Empezaremos por las prácticas, a ver a dónde me llevan y a partir de ahí a ver.